Yo he sido sufriendo Sufriré tranquilo hasta que Dios quiera Todo es todo en la vida, tenemos problemas Si sigo este tema, yo nunca termino Desde que nací, tengo este destino Sufrir, sufrir, me tomo a mí A mí me tomo sufrir Sufrir, sufrir, me tomo a mí A mí me tomo sufrir Sufrir, me tomo sufrir ¡Gracias! Sufrir, sufrir me tocó a mí, a mí me tocó sufrir Hay muchos que sufren como yo he sufrido y no son conformes y se dan un tiro No quiero estar vivo aunque esté sufriendo, aunque esté llorando o esté padeciendo Sufrir, sufrir me tocó a mí, a mí me tocó sufrir Sufrir, sufrir me tocó a mí, a mí me tocó sufrir Sufrir me ha tocado, sufrir me tocó, quién sabía hasta cuándo voy a sufrir yo Pero quiera Dios que esto se termine, que todo se acabe, que todo se olvide Sufrir, sufrir me tocó a mí, a mí me tocó sufrir Sufrir, sufrir me tocó a mí, a mí me tocó sufrir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!